El presente homenaje va dedicado a un siervo que durante muchos años se ha entregado permanentemente al servicio de la obra de Dios en su ministerio pastoral. Es por ello que hoy destacamos a través de este documental parte de su vida en pro del Evangelio. Bueno, agradecer al Señor por esta oportunidad y al hermano Henry que me permite dar testimonio de cómo comencé en la vida cristiana. Ahí por el 85 viajaba La Victoria, La Chorrera a cortar pasión de Don Porfidio y la hermana Chón, una sierva del Señor muy linda, ella hacía culto con los trabajadores. Y aún yo sin haber aceptado al Señor, ella me daba la oportunidad de leer la Biblia, leer algunos pasajes. Y fue así como comencé a conocer lo que es la palabra del Señor. Y ya como al 86, 87, el hermano Cantalicio ya me presentaba el Evangelio. Y fue así como en el 91, un 17 de junio, ya recibía al Señor con el hermano Cantalicio como único y suficiente salvador. Desde entonces he estado congregándome y hasta el día de hoy, gracias a Dios, me ha guardado en la vida cristiana. Bueno, en el 91, conocí a mi Señor en el mes de junio y era pastor el hermano Nahum Contreras y él comenzó a discipularme. Y fue así como comencé a servir al Señor de diácono. Luego fui a electo tesorero y gracias a Dios, desde esa fecha hasta el día de hoy, he sido el tesorero de la iglesia. En 1999 se me dio la oportunidad de ir a estudiar. El hermano Regino me animó a ir a estudiar al CEDECO, a Santa Bárbara. En 1999 y me gradé en el 2001. Y fue así como comencé a predicar la palabra del Señor hasta el día de hoy. Bueno, Dios me ha ayudado mucho a través de su palabra, a adquirir conocimiento. He podido entender que tenemos un Dios muy grande en amor, en misericordia. Y es a través de ella que he podido sentir paz, gozo, esperanza, confianza en sus promesas y en los momentos de dificultad. Bueno, pues sé que Dios está a mi lado y me ha ayudado mucho. Creo que de repente no hemos crecido lo suficiente, pero hasta aquí el Señor me ha guardado. Y gracias a Dios por el poco o mucho conocimiento, siempre he tratado de servir al Señor para la honra y la gloria de Él. Y para bendición de la iglesia y de todos los hermanos. Bueno, en cuanto a la familia, me casé en 1992, un 3 de enero, con mi esposa Miriam, suya papá. Hemos procreado cuatro hijos. El mayor nació en 1994. Jareli, en 1997. Miriam Isabel nació en 2009. Y Felipe, que es el último, nació en 2009. Cuatro hijos, dos hembra y dos varones. El Señor me ha dado para mucha bendición de la familia. Bien, hermanos Jesús, quisiera que nos relatara un poquito cuándo fue la primera vez que ejerció algún ministerio y cuál fue el ministerio que el Señor le permitió ejercer por primera vez, ya siendo cristiano. Bueno, en 1992, fui electo tesorero de la iglesia. Y hasta el día de hoy lo sigo siendo. De allí pasé a ser diácono. Con unos 12 años de ser anciano. También recuerdo que en el 2006, los hermanos Tobí, hermano Regina y hermano de Armario, cansados del ministerio, me pidieron a mí que tomara la obra. Eso fue en el 2006. Y resulta que llegando al mes de agosto me sentí solo. Y renuncié. Y les entregué a ellos de vuelta el ministerio. Me sentí cansado, quizás, la falta de experiencia. Ligero entregué al ministerio. ¿Podría relatarnos la primera vez que me tocó predicar? ¿Qué experiencia tuvo? ¿Cómo fue esa primera vez? Bueno, la primera vez siempre le pegan nervios a uno, ¿verdad? Y recuerdo que fue en un intercambio de púlpitos. Me tocó ir a Laguna Grande. Y pasé al frente, hermano. Seguro de que iba a predicar. Pero ya puesto en el púlpito no podía encontrar el bosquejo en la Biblia de los nervios. Porque era la primera vez que lo iba a hacer. Y fuera de mi iglesia, ¿verdad? Entonces, llevé esa experiencia que el bosquejo no lo ha hallado en medio de la Biblia. En cortas palabras, Pastor Jesús, ¿cómo resumiría usted a Jesús en su vida? Bueno, pienso que es un Dios grande en amor y en misericordia. Y sin merecerlo, Él, verdad, me temía a mí como uno de los escogidos. Y alabo a Él por haberme dado la salvación. Y pienso que es un Dios fiel en sus promesas, en sus palabras. Porque hasta el día de hoy me ha guardado, me ha ayudado, me ha bendecido. A tal grado, hermano Henry, que pienso que he sido más feliz en la vida cristiana aún con mi familia. Que mi vida es soltero sin Cristo. Bueno, aparte del ministerio y la obra del Señor, me dedico a cultivar maíz. Recuerdo que desde que salí de sexto grado en el ocho, ayudaba a mi papá a cultivar maíz. Y ya voy que, ya con la familia, pues, sigo haciéndolo. Haciendo milfa, haciendo postrera. Y ahorita estoy desgranando el maíz para que lo ponga mi esposa para cocinarlo. Bueno, en cuanto a lo social, hermano Henry, el Señor me ha dado el privilegio de servir unos 20 años en el patronato. Cuatro años en la sociedad de padres de familia, de la escuela. Seis años en una organización de fondo cristiano. Cuatro años de presidente de la Junta Administradora de Agua. Así que amo mucho a mi pueblo. Dios me ha dado la oportunidad de contribuir con muchos proyectos para el bien de mi comunidad, para el bien de la familia. Y eso me hace sentirme satisfecho ver mi comunidad desarrollada y que he podido poner mi grano de arena como servidor de la comunidad. Bien, nací el 5 de febrero de 1968. El Señor me ha dado 52 años de vida. Mi padre es Miguel Sabillón Fernández. Mi madre es Elvira Isabel Paz. Somos ocho hermanos, seis varones y dos hembras. Y gracias a Dios todos estamos vivos. Me siento verdaderamente cristiano, hijo de Dios. Y 100% samiendeño. Y me agrada hacer honor a mi comunidad. Este ha sido en resumen la vida ministerial del pastor Felipe de Jesús Paz Sabillón. Un ejemplo de perseverancia para la iglesia, para la juventud y las futuras generaciones. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!